Nos complace comunicar que tras la difusión del caso de Pedro Antonio Díaz, el hombre cuyo rostro ha sido cubierto completamente por verrugas gigantescas, muy pronto recibirá una ayuda muy especial. Y es que pese a los estragos en su cara, producto de su extraño padecimiento, no puede ser revertidos, pues la Fundación Cruz Giminián, la cual dirige el doctor Antonio Cruz Giminián, visitó su casa y se comprometió junto a otros grandes colaboradores a remozar y amueblar con ajuares totalmente nuevos el hogar de este humilde hombre. Es una casita extremadamente pobre, no hay baño, no hay una sola ventana, no hay una sola puerta, el piso está más hondo que la calle, deformado en 45 días. Tenemos que hacer esta casita y no solamente eso, vamos a poner las cosas imprescindibles como una estufa que no vea estufa, como un televisor que no vea un televisor imprescindible, una pequeña lavadora enseñarles a cómo lavar su ropa, porque Pedro Antonio, aún siendo una persona que vive en la extrema pobreza, ¿quién le va a dar trabajo? Me siento felizmente por esa ayuda y por la preocupación por lo menos entre el tele. En Zona 5 agradecemos el gran gesto de este equipo de personas especiales que encabezados por el doctor Cruz Giminián, darán un giro trascendental en la vida de Pedro Antonio, quien de seguro continuará su vida con más tranquilidad y agradecido de Dios.